Son siete los municipios que ingresaron en el proyecto de producción de quinoa de la provincia de Aroma. Humala, que es el mayor productor, estamos hablando de Sica Sica, estamos hablando de Patacamaya, Ayuayo, Calamarca, Colquencha y Collana. Beneficiándose con recursos económicos a través de semillas y bioinsumos facilitados a crédito con cero de interés por la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. Esa semilla nuestros productores lo tienen que pagar con su producción. Estamos apoyando con bioinsumos que de igual manera ellos tienen que pagarlo con su producción. Uno de los propósitos de este impulso a la producción de quinoa es el de industrializar para el consumo interno, pero también con miras a la exportación de este grano con alto valor nutritivo. Estamos también apuntando a un porcentaje importante de que se vaya trabajando con transición uno, transición dos, transición tres para poder exportar este producto y garantizar un mercado a mejor precio para nuestros productores. En el tema de quinoa convencional también estamos haciendo las gestiones para que podamos avanzar con el tema de transformación. Hacer harina de quinoa, hacer ojuelas de quinoa para poder incentivar al mayor consumo a nivel nacional. Los pequeños productores en esta primera etapa pasan por una cadena de requisitos. Para trabajar con nosotros en la modalidad de apoyo necesitamos que estés reconocidos con personalidad jurídica. A partir de eso que nombre de ellos un representante legal que básicamente tiene que estar elegido por la organización. Luego un poder que le puedan otorgar la comunidad para que él sea básicamente el portavoz por toda la organización. Luego necesitamos lo que es la lista de los beneficiarios y que estén adjuntados con sus fotocopias de carne. Básicamente esos son los requisitos que se establece para la modalidad apoyo. El mapa al margen de dotar semilla y bioinsumos realiza la capacitación correspondiente mediante técnicos a los productores de quinoa para una producción de calidad. Ahora más todavía cuando estamos entrando a una producción orgánica en la cual se quiere cumplir ciertas normas para ir a la transición 1, transición 2 y en la transición 3 llegar a ser un producto orgánico. ¿Pero cuántas serán las hectáreas productoras de quinoa en esta primera etapa? En la modalidad monitoreo tenemos al municipio de Sica Sica con 2.075 hectáreas, Humala tenemos con 822 hectáreas, Patacamaya tenemos con 123 hectáreas, Ayuayo tenemos con 99 hectáreas y el municipio de Colcánche tenemos con 24 hectáreas. Eso es en la modalidad apoyo. En la modalidad monitoreo se estima llegar en Sica Sica 1.100 hectáreas, en Humala a 700 hectáreas, en Patacamaya también a 700 hectáreas, en Ayuayo a 400 hectáreas, en Collana a 300 hectáreas, en Colcánche a 200 hectáreas y en Calamarca a 300 hectáreas. El objetivo es de llegar a 6.843 hectáreas en las dos modalidades, apoyo y monitoreo. Y con eso, con un rendimiento aproximadamente de 0.74 toneladas hectáreas, estimamos llegar a unas 5.064 toneladas en la cosecha de esta campaña agrícola. Una de las metas es llegar a producir 30.000 toneladas de quinoa con miras al 2026 e ingresar en una segunda etapa en los departamentos productores de este grano. Por el momento estamos abarcando todo lo que es la provincia de Roma, sus siete municipios, luego vamos a ingresar hacia el altiplano sur, estaríamos ingresando a Oruro de aquí a un año y en un tercer año vamos a ingresar al departamento de Potosí para ya de esa manera cubrir con la producción de quinoa a nivel nacional. Emapa, reactivando la producción alimentaria.